Buscando mejorar la seguridad para turistas locales y extranjeros, las autoridades han implementado el plan de seguridad turística en los cerros orientales que busca incentivar el turismo y promover el cuidado del medio ambiente. Está el sendero de Quebrada la Vieja, Santana, el sendero San Francisco y el sendero Guadalupe. Durante lo corrido de este año, los fines de semana se han hecho aproximadamente unos 167 acompañamientos junto a Policía Nacional y la Alcaldía con el fin de brindar seguridad a toda la población nacional y extranjera que nos visita y que conozcan estos sectores de nuestra ciudad. Cada fin de semana se podrá realizar la visita de estos senderos con acompañamiento de un guía turístico realizando previamente la inscripción por la página del acueducto. Nos inscribimos por la página del acueducto y con el código QR validamos la inscripción en la entrada. Este es el sendero San Francisco-Vicachá, recorre 1,2 kilómetros de los cerros orientales y cada fin de semana está habilitado para que usted pueda venir a disfrutar de toda la riqueza medioambiental de la ciudad. Durante la visita, turistas extranjeros pudieron disfrutar de la riqueza ambiental de la ciudad. Este lugar es un lugar maravilloso, al igual que todos los ciudadanos colombianos también nos han dado una bienvenida, de verdad me voy maravillado de la acogida que nos han dado. Vamos a estar una semana por aquí visitando diferentes lugares de Colombia. Además, desde el Instituto Distrital de Turismo hacen un llamado especial a cuidar el medioambiente y prevenir los incendios forestales en temporada seca, evitando botar basura en el sendero. Muy bien, estamos bonitos. Los cuatro senderos estarán habilitados cada fin de semana de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.